Soy muy feliz con mi esposo No te interpongas en mi vida Reconozco que en un tiempo fuimos los dos muy dichosos Éramos un corazón, pero hoy todo es distinto Tengo un hogar, no te olvides No quiero dar un mal paso Recordar un pasado que no existe para mí Vete lejos de mi lado, donde no te pueda ver Con tu labia lisonjera no me podrás convencer En un tiempo con el alma fue verdad que te adoré Y ya ves te olvidé Pero hoy todo es distinto Tengo un hogar, no te olvides No quiero dar un mal paso Recordar un pasado que no existe para mí Pero hoy todo es distinto Tengo un hogar, no te olvides No quiero dar un mal paso Y recordar un pasado que no existe para mí Vete lejos de mi lado, donde no te pueda ver Con tu labia lisonjera Con tu labia lisonjera no me podrás convencer En un tiempo con el alma fue verdad que te adoré Y ya ves te olvidé Y ya ves te olvidé Pero hoy todo es distinto Tengo un hogar, no te olvides No quiero dar un mal paso O recordar un pasado que no existe para mí Que no existe para mí Y ya ves te olvidé Y ya ves te olvidé Y ya ves te olvidé